¿Cómo es posible esto de aquí? ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Una mosca en mi plato! ¿Cómo es posible? ¿Es mi plato también? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo que qué pasó? Esa chica tiene una mosca y yo también tengo una mosca en mi plato. ¿Cómo puede ser posible esto de aquí? No puede suceder si yo misma traje los platos y estaban perfectos. ¡Ah! ¡Nos está diciendo mentirosos! Somos mentirosos ahora nosotros. No, no, no. No son mentirosos. Pero es que nosotros tenemos altos estándares. ¡Ay! ¡Se nota! No están haciendo bien su trabajo porque él tiene una mosca y yo también. ¡Qué clase de servicio es este! Se supone que es uno de los mejores restaurantes de América Latina. Sí, somos uno de los mejores restaurantes. ¿Y cómo puede brindarme entonces seguridad y confianza con una mosca en mi plato y una mosca en el plato de ella? No, exijo hablar con el gerente o con el dueño. Sí, rápido. Llame a alguien. Llame a alguien, rápido. Ya va a venir el chef. Ya va a venir el chef. ¡Pero vaya! ¡Pero llámenos ya! ¡Ya viene el chef! ¡No, no, no! ¡No, Pietro, no! ¡Esa agua es porca! ¡No estamos ni tan! Buenas, ¿verdad? Buenas. Tenemos inconvenientes. Nos acaba de salir una mosca en nuestro plato. ¡Una mosca! ¿Qué clase de servicio es este? ¿Cómo es posible que ella y yo tengamos una mosca en nuestro plato? ¿Me puede dar una explicación? Se supone que es un restaurante de calidad. No, 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 no. ¿Por qué hay una mosca en el plato? No sé. Yo mismo preparé estos platos. Yo mismo preparé estos platos. No había mosca en el plato. Hay mosca en el plato. ¿Por qué hay mosca en el plato? No sé. Yo misma lo serví y no tenía moscas. ¡Se acabó! ¡Fuera! Sepan disculpar. Vamos a solucionar todo esto. Sí, sí, por favor. Por aquí, por aquí. Por favor, me acompañan. Por favor, por favor. Bueno, disculpas. Les pido muchas disculpas. Esto no había pasado nunca antes en mi restaurante. Nunca. Primera vez que pasa. Ahora les voy a ofrecer que tengan libre todo mi menú. Por un día, por supuesto. Todo el menú. Todo el menú. ¿Y solo por hoy? Sí, por un día. Todo el menú. Van a poder degustar todo lo que tenemos en este restaurante. No, pero lo que pasó fue algo que no debía pasar. Así que queremos más. Por lo menos, no sé, un mes de menú gratis. Por un mes. Comida libre por un mes de todo el menú. Eso sería todo. No. También queremos dinero. ¡Dinero! Adicional. Dinero. Dinero adicional, sí. Pero se supone que es uno de los mejores restaurantes de América Latina. Y un suceso así, repetitivo, no es coincidencia. No se supone. Es uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica. De los cinco mejores de Latinoamérica. Está bien. Un mes de comida gratis. Pero primero van a tener que degustar todo el menú. ¿Todo el menú? Todo el menú. Y yo voy a comer con ustedes. ¡Camarero, por favor! ¡Camarero, por favor! Van a degustar la mejor comida de Latinoamérica. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Ah, sí! ¡Lamón, amón! Pues es una delicia, ¿eh? Sí, pero ya fue suficiente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Camarero! ¡Postre! ¡Postre! ¡No, no! Tú te tienes que degustar toda la comida. Toda la comida, ¿eh? ¿Comprende? ¡Eh! Bueno, ya vamos. Hay que probar este postre delicioso. Delicioso. Es un regalo de nuestro agente de seguridad. ¿Sí? ¿Comprende? Un regalo de nuestro agente de seguridad. ¿Qué? Ah, se los ven muy bonitos, muy bonitos a los dos poniendo mosquitas en mi comida. No, eso tiene una explicación. Sí, tiene una explicación. ¡No, no! ¡En mis platos, en mi restaurante! No, no, eh... Sí, eh... Por favor. Eh, 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 ¿qué? ¿Qué? ¿Acaso no es tú? Sí. Es tú y tú. Aquí. Esa es vos, eh. Vos, eh, está aquí. O poniendo mosquitas en mi comida. No, no, no. Esto tiene una explicación. No, no. Ah, sí, eh. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la explicación? Entonces, todo fue su idea. Él, fue idea de él. Sí, pero lo que pasa es que él tiene un problema mental y yo, yo traté de ayudar. Por favor, qué bajo y qué rápido, qué rápido, cómo aferraje. Te traiciono. Ella te traicionó, aquí. ¿Qué pasa si quiere o no quiere ver? ¿Se espera eso de personas como ustedes o no? Así es. De hecho, tengo una propuesta para hacer. ¿Qué propuesta? Es preciso que vos, eh. Tienen que hacer lo mismo que hicieron conmigo en el restaurante de al lado, en la competencia. Venito. Tienen que poner una mosca en el restaurante de al lado. Puedes poner una mosca en el restaurante de al lado o no puedes poner una mosca en el restaurante de al lado. ¿Y todo esto va a ser perdonado? Tal vez esto lo compensa y huyela. Va a ser pagado como corresponde. Hay mucho más dinero de donde eso vino. Por mí sí, por mí sí. No sé. Tenemos que hablarlo. Mire. No, no. Yo creo que no es necesario hablarlo. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¡Excelente! Yo tengo que seguir trabajando entonces. ¡Pírate de al lado! ¡Pírate de al lado! ¡Pírate de al lado! Yo que tronaba ahí yo, mamá. Chamacachi. Pero, ¿desde cuándo comenzamos? Y desde hoy. ¿Estás seguro de hacer esto? Es mucho dinero. Además, ya no pago por adelantado. Yo confío en ti. Recuerda que tengo toda mi fe y mi confianza depositada en ti. No va a pasar nada malo. Además, nos divertimos haciendo los juntos. Bueno. Vámonos. Antes de que llame la policía ese señor loco. Mírame. ¡Ay, no! ¡Qué asco este lugar! Me acabo de estar una mosca en el plato. Pero de suerte ya lo denunciamos y lo van a venir a cerrar. Siempre funciona. Pero este es el último. Nos estamos divirtiendo. Estamos haciendo lo que nos gusta. Sí, mi amor. Pero al principio esto comenzó como a hacerlo por diversión. Pero ya no quiero que se vuelva un trabajo, mi amor. Aparte ya habíamos acordado que iba a ser el último. Ya, ¿para qué seguir con esto? Tenemos lo que necesitamos. Tenemos para nuestras vacaciones. No necesitamos más. Sí lo necesitamos. Por muchas cosas. Muchos motivos. ¿Cómo vas? Tenemos que ir a Cancún y luego, no sé, acuérdate que se viene nuestra boda. Y quiero que sea en las Maldivas, así que... No, no hagas eso. Tú dijiste que nos íbamos a casar en meses. ¿Por qué mencionas nuestra boda cuando todavía no va a pasar? Pero es que sí va a pasar. ¿Qué va a suceder? Entiendes lo que va a suceder. Es la última. Te prometo que esta va a ser la última. Además, el chef dijo que iba a darnos muchísimo dinero más. El doble de lo que nos dio por esto. ¿Me lo prometes? Claro que te lo prometo. Claro que sí. Si quieres, me voy. Sí, una y dos y mil veces te lo prometo. ¿Qué haces? Ni siquiera te arrodillaste cuando me ibas a proponer matrimonio y lo haces ahora. ¡Livántate! Si quieres me voy así a la casa, ya. ¡No! ¡Livántate! ¡No! ¡Livántate! ¡Livántate! Está bien. El último. Ya, el último. Escena de caridad. Eso es una escena de caridad. Yo no puedo hacer esto. Pero... Pero mi amor, mira... Es lo último. Es lo último que vamos a hacer. ¿Entiendes? Que ya no vamos a volver a hacer más. No, yo no le puedo hacer esto. Además, él dijo que había mucho más después de esto. ¿Entiendes? Que nos va a dar una buena recompensa. Piénsalo, piénsalo bien. Parece que te estás dejando cegar por el dinero. No, no. ¿Cómo crees? No, no, mi vida. No digas eso. Solo piénsalo por un segundo. Esto es lo último y luego dejamos todo atrás. ¿Sí? Lo mismo dijiste del otro trabajo. Y mira... Sí. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero yo no voy a ser parte de eso. Tampoco te lo voy a impedir. Te prometo, te prometo que va a ser lo último. ¿Sí? Adelántate. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Público presente. Me acaban de informar que tenemos hasta el momento 3.000 dólares recaudados. 3.000 dólares recaudados. Aquí la señorita presente de Azul donó exactamente la cantidad de 900 dólares. Un aplauso para la señorita. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso también para el caballero. Muy buenas tardes con todos. Bueno, lamentablemente... Un ratito. Quería informarles que en este evento... Ya, sí. En este evento no... Señor. Gracias por su generosidad y salvar mi vida. Quería decirles que... Gracias por haber venido todos. Y que... Sí, quería... Donar... 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 Esta cantidad... Que son 5.000 dólares. Gracias a todos. Disculpen. Listo, caballero. Y nuevamente un aplauso para este honorable caballero. Y cabe recalcar que aún no se ha acabado la recaudación de fondos. Así que pueden seguir haciendo sus transferencias. A la final, si eres el hombre que yo creí que eres. Aunque dudo un poco de que hicieras lo correcto. Perdón. Esa niña tocó mi corazón y... Perdón por nuestras vacaciones. Yo te prometo que... Que voy a trabajar. Voy a buscar... Dos trabajos y... Y te daré las vacaciones que mereces. ¿Y nuestra boda sigue en pie? Sí. Perdón. ¡Belísimo, ragazzi! ¡Belísimo! Eh, lo siento. No... No va a ser posible. Lo siento mucho. Ya... Termine con esto y no... Y asumiré vos las consecuencias. Elby. Yo le voy a devolver todo el dinero. Así que no se preocupe. No se... ¡Nine! 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 Yo vi. Vosé faló. Vosé habló. Tú le diste todo el dinero... Que te había dado a ti... A la niñita. ¿Correcto? Tú le diste todo el dinero que yo te había dado a la niña. Los cinco mil dólares. Ah, sí. Sí. Sí, eso hizo. Yo se los devuelvo. No, no se preocupe. ¡Belísimo, ragazzi! ¡Belísimo! No, no, no. No se lo que me hace. Tú... Tú... La decisión correcta. El corazón bueno. ¿Eh? Por eso hiciste todo esto. Sí. Yo lo vi en la cámara de seguridad. Yo lo vi. Y dije, mmm... Pero es una buena persona. Una buena persona. Entonces aquí... Usted ha demostrado ser... Un buen hombre. Y una buena mujer. Por mi parte... Yo... Voy a cocinar en su boda. Si ustedes lo permiten. ¿En serio había eso? Sí. Permite, permite. ¿Eh? Para danzar en la boda. ¿Sí? Vamos a danzar en la boda. ¿Eh? Un día de gracia o de alegría. Tante gracie. Tante gracie. Pásense por los restaurantes. El mes de comida gratis todavía continúa para ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¡Belísimo, belísimo! ¡Bela, bello, bello! ¡Belísimo, eh! Ahora sí. Vámonos. Antes que se arrepientan. Este señor es loco.